¡Hola! Bueno, una inscripción donde ponéis vuestro ID, vuestro Skype y así pues yo contactaré con el ganador. Entonces, bueno André, ¿qué has pensado que vamos a hacer hoy? Cuéntanos. Bueno, pues un vuelo sin objetos y sin premios, sin la categoría final. Vale, sin gadgets ni premium, o sea, solo con las cinco armas. Sí. Vale, guay. Vale, pues vamos allá. Vale. ¿Qué mapa quieres? Pues yo de momento en París O Turístico, de primero. Vale, pues esperamos a que se termine esta partida y a la siguiente le damos. Vale. Vale, guay. Me quitaré los gadgets. ¿Y mascota? Eh, no, mascota de esta. Bueno, si quieres me cambio yo una peor porque sería un poco de trampa llevar a Arlón. Como quieras. El tuyo es fuerte. No, mejor me quito el ánimo, ¿vale? Para que sea un tático. Vale, guay. Venga. Que estábamos hablando antes yo y André que él es nivel 33, madre mía. Yo he estado jugando poquísimo estos días y no he subido nada de nivel. ¿Veis ahí mi experiencia? Me falta un poquito aún. Pero bueno, ¿vamos allá? Sí, es un momento que me estoy cambiando la magia. Ah, sí. Yo también tengo que quitarme los gadgets. Me voy a poner unos para no usar. Este no se usa. Bueno, ninguno mío se usa, así que perfecto. Vale. Bueno, pues ya está. Menos la Premium. Sí, sin objetos y sin la Premium. Vale. Uy, qué mala puntería. Oh, no, el rifle ese. Es que yo también lo odio, en verdad, pero lo utilizo porque me va muy bien. ¡Jolín, mi puntería! Ya lo sé, quedó bien. Es un arma muy utilizada. Al menos por lo que yo puedo ver. Sí, sí, la verdad. Yo, no sé quién, la primera vez que la vi me disparó a alguien y yo, ¡Oh, quiero esa arma! Y te lo juro que estuve jugando para conseguir los diamantes que valía. Y la conseguí al final. Dices que tienes mala puntería, pero eres mucho mejor que yo, sinceramente. Bueno, no sé. O es que yo disparo mucho. O sea, de los disparos que yo hago, o sea, si hago, por ejemplo, 40 disparos, puede que 10 acierten. Y los otros 30 no, ¿sabes? Pues yo, si con el P.E.K.K.A. no sé cómo se pronuncia. Se me da muy mal el inglés. Dale, ya sé. Yo, a lo mejor de 50 balas que lanzo, solo a 100. No sé si fuera de él. Pues yo, al revés, yo con el P.E.K.K.A. cuando me lo pongo, disparo mucho mejor, te lo juro. Qué raro. Ah, te veo ahí. Lo malo de Sharma es que no deja saltar. ¿No te deja? No, al ralentizar no te deja saltar. Ah, vale, dices la mía, claro, ya. Es que esa es la gracia, sobre todo, con los pros, porque hay mucho pro en Pixel Gun que salta muchísimo. Entonces, yo siempre, claro, porque cuando subes de nivel te encuentras con más pros. Entonces, yo lo que hago siempre es coger esa arma y me empiezan a saltar y, claro, con esa arma los bajo y ya los disparo porque se quedan sin poder hacer nada, ¿sabes? Porque es como su modo de juego. Yo también salto bastante, lo único que no tanto como ellos. Algún día grabaré un vídeo de cómo juegan los pros, porque a mí me enseñaron un truco que no desvelaré. Yo no sé, a lo mejor, yo creo que utilizo las cosas máximas de salto. Sí, sí, eso está claro. Yo las utilizo, bueno, yo no sé si tengo las máximas, pero sí que tengo bastantes. Algún día, algún día voy a acertar, ¿sabes? Bueno, me rindo, me muero. ¿Qué vas? ¿Y voy segunda? Ahora primera. Ya. Es que yo soy muy malo, pero es que, o sea... No, ¿te mueves bien? Digo, he visto peores. Yo básicamente intento apuntar, pero como tengo a dar 9 al 6, voy a hacer todo el trabajo. Ya, entiendo. No puede ser. A ver todo, ¿no? A ver todo, ¿no? A ver todo, ¿no? A ver todo, pero sí. Sí, entiendo. Pero bueno. Y... Es que cuesta apuntar mientras saltas, es difícil. Pero, digo, saltas bastante. Digo que yo... Hay gente que nunca salta. Y es como... ¡Ay! Me he disparado. Digo que me he disparado. Voy al... Vale, uff. ¿Qué es más? Estoy viendo que ese arma empiece a la piscina, madre mía. Junta con el alcoholazo y con la linterna. Esta... Esta chita dice... Ya, ya. Qué bien, perdí. Eso me da genial esto, ¿no? ¿Qué va? No... No sé si va a estar tan... Créeme que se te da mejor que muchísima gente, ¿eh? Digo... A ver, eso sí. Yo creo que se me darán mejor todos los niveles, ¿no? Obviamente, pero digo que muchos de tu nivel, ¿sabes? Sí. Porque... ¿Cuánto llevas jugando? Eh... Un momento cada la suelta. Es que, claro, yo... Desde la actualización del gran colega, por ahí. Buah. No sé cuál es. Digo, es actualización. ¿Algún arma vieja? No, no tengo ninguna. Y te lo juro que yo estaba... O sea, yo jugaba el pixel gun en ese tiempo, pero claro, no sé. No me compraba... No me compraba armas o me compraba otras. Me acuerdo que... El arma que me compré es el mini láser ese. Y... Que no... Mini rifle de gun o algo así. Espera que te diga cómo se llamaba. Y para que los... ¿Dónde está? Los... Los suscriptores lo vean. Este es del cañón láser cristal. Este. Y mataba a todo el mundo. Te lo juro. Esa arma era... Bueno, sigue estando, pero... Sí. Yo tengo... Yo tengo bastantes. ¿Quieres que me ponga una y que... Y te enseñe alguna? Claro. Sí, sí, guay. Así los subs lo ven también. Pero... Me voy a poner una de cada categoría, sí. Vale. No, es que lo único malo del juego es que te los voy a enseñar como si fueran otra arma. Sí, me lo dijeron. Pero... Lo que me dijeron es que cuando tú me matas, por ejemplo... ¿Sabes que cuando matas a alguien pues aparece como un pequeño... Sí. ¿En el signo? Sí. En la izquierda. Sí, ahí me voy a quitar todo el último. Ya está, ya lo tengo. Seguimos jugando aquí. Ahí... Ahí el weapon. ¿Cómo veas? ¿Qué quieres hacer? Vale. Lo mismo que antes. Vale. ¿No? No le puedo enseñar los premios. Solo... Solo si los objetos, ya está. Vale. En el mismo... ¿Dónde estás? ¿Uera? A ver... La cosa es si te consigo matar. A ver... Yo creo que sí va... Si me has matado tres veces, no... Ya, pero es todo muy cierto. Eh, pero... No está tan mal. Uy. Ya, pero se nota que no... Bueno, no... Te cojo la armadiza que no tiene vida. Soy... Soy un genio. Pero... ¿Cuántas tienes? Muchas. Sí, muchas. Guau, pues... Yo no tengo ninguna... Y te juro que yo llevo jugando... Mmm... Un año o dos a Pixel Gun. Digo que... ¿Sabes? ¿Sabes? Hay videos por YouTube como conseguidas, pero claro, son hacks. Pero son hacks, yo no. Yo paso, ¿sabes? Mmm... Es que... Luego... Luego te banean la cuenta y todo esto. Todo eso. Y no... No, al final de... Es que la gente acaba sacando siempre nuevos hacks. Sí, sí, sí. No sé cómo se lo hacen. Ahora... Ahora te pones lo de... Que tienes cero oscuro, cero vidrio y sigas luchando. Lol. Es que... No sé, yo no entiendo cómo la gente... Digo, es mucho más divertido como jugar y... Ir consiguiendo las cosas porque si ya te las dan... Sí. Qué gracia tiene, digo. Y yo me aburriría si tuviese todas las armas y todo, ¿sabes? Sí. Que estoy fallando mal. Pero, ¿qué hacéis con esta arma? ¿Cuál? ¿Cuál yo no? ¿Cuál no está mostrando? Ah, vale. La... No sé cómo se llama. Es que soy muy mala con las... A ver. La... La pixel gané, eso. A ver. Ay, no, no he visto el... El emoticono. Vuelveme a matar, espera. Me dejo matar. Se llama el revólver duales. A ver. Te lo juro que... O sea, no sé. A ver, vuélveme a matar. Bueno, ahora quedan cinco segundos. A ver. Se te maté con otra. Vale, lo he visto, lo he visto. Sí, es un arma rara, ya lo sé. Tiene una puta de... Sí, es extra... Es extraña. Volvemos. A ver, ¿quieres que me quita otra? Tengo más. Sí, vale, guay. Cualquiera. Es que de trancotiradores viejas solo tengo dos. Solo, dice. Bueno, a ver. En fin. Es que yo tampoco sé cuáles son las viejas y las nuevas, la verdad. Ahí las digo. Vale. Mi hermano. Mi vieja es que ya está, ya está. Ya tengo dos. Ahí te veo. Ay, en especial no me la cogí, madre mía. A ver. Mátame. A ver, ¿cuál me sale? A ver, te voy a matar con esta. Sí, nunca yo te lo claro. Vale, creo que ya sé cuál es. ¿Es una negra? Sí. Vale. Creo que ya apareció en un uno contra uno, ¿no? Puede ser. Sí, sí. Que un sub me lo enseñó con Leo. Sí, sí. Esa. Es que yo creo... ¿Sabes por qué no las tengo? Porque no las compré. Porque yo como que ahorraba muchísimo y me compraba, sobre todo armadura. Porque, ¿te acuerdas que antes se compraba la armadura? Sí, armadura y casco. Sí, es verdad. Vale. Es verdad que me hayan cambiado. Pues sí, porque a mí me gustaba también. A ver, esta. Y a mí, y a mí también. Todo es chulo. Pero, las cosas malas llevan a las buenas. ¿Y qué opinas de los minijuegos? A ver, no sé. Es que no me gusta que hayan cambiado juegos mortales y batalla por tiempo ahora que cuesten tickets. Porque antes me gustaba porque... Ay, no lo he visto. Era gratis, era todo libre. Ya. A ver, lo de batalla por tiempo me gusta porque... A ver, haciendo el truco despersonalizado la gente subía de nivel y a lo mejor te encontrabas en nivel 23 que casi no sabía jugar. Porque estaba... Sí, es verdad. Bueno, y aún te los encuentras, digo. ¿Dónde estás? Ahí. Mátame, mátame. Ahora, yo probé, o sea, yo probé la arena. Y madre mía, si no vas con el piso, ni con el cuchillo. ¿En serio? Pues mira, la... Ahí no lo he visto. Estoy estudiando tanto como mi otra mascota. Toma, adiós a la mascota. A mí las mascotas me gustan. A mí también. A mí me gusta. Por ejemplo, llevas tú matando un montón y viene la mascota y te da el protagonismo. Ya. Ya. Tú te quedas como diciendo. What the fuck. Ya. En plan, ¿qué roba kills? Sí. Bueno, al menos eres de tu equipo y te cuenta igual los puntos. Sí, eso es lo bueno. Pero el truco no te contara. A mí me gusta, pero hay mascotas demasiado chetadas. Sí. El fénix de fuego ese que te quema. El fénix. Sí. Que te quema y es como que... Jolín. Es que no necesitas ni hacer nada. Pasas por al lado del personaje y ya tu fénix lo mata, ¿sabes? Y ya está. Y eso pues... Arnold. Sí, el perro ese también. Sí, 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 sí. Tú lo llevas en batallas de estas, por ejemplo, de... ¿En qué está el cuchillo? Y te hacen todo el trabajo. Sí. Total. Eso debería cambiarte en automático porque es una cosa distante un tiempo del cuchillo. Ajá. No sé. Ah, y antes... No sé si lo sabías, pero viajaste un tiempo del cuchillo. Que, por ejemplo... Que podías tener armas. Por ejemplo, la linterna fantástica. Sí, sí, sí. Vi vídeos, pero... Pero es que tampoco me interesaba eso, así que... Idea. A ver, a mí tampoco, pero... Es el plan, te quita la gracia de jugar. Ya, es que es eso. Digo... Es que si haces un hack para ganarlo todo, qué gracia tiene. O sea, no te puedes pasar bien porque ya lo tienes todo. La gracia es estar como... No sé, 10 minutos jugando para luego tener muchas monedas y comprarte el arma, ¿sabes? Y te sientes como... ¡Guau! Todo esto ha sido por mi esfuerzo, ¿sabes? No sé, yo opino así. Y... Bueno. Pues eso. ¿Dónde estás, por eso? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo que no me gusta nada es que... Siempre borran mapas súper buenos. Sí. Borraron el día de... Yo... Es que ese mapa me encantaba. A mí también. Había una cosa que era... Había un avión... Y te podías subir al avión. Ah, sí. Yo nunca lo hice eso. ¿Y el avión disparaba balas? Sí, disparaba y te hacían daño. Vale, vale. Porque yo recuerdo que... Sí. Yo recuerdo a veces que yo estaba allí y sentía que me disparaban de arriba y yo... Pero si arriba no hay nadie. Yo mi mis bales bajos era tan incauto que cuando estaba en día de... Yo pensé que era de un vieja... De una vieja arma que es... A ver... En día de... Hay trampas. Ah, bueno. Había trampas. Había de más. Y yo decía... No, pero ¿qué vieja arma es esta? Vino que me suicida y luego me doy cuenta que es parte del mapa yo. Ya entiendo. No sé, no sé. Pero el mapa que me gusta muchísimo de la nueva Actu... Bueno, de la nueva... O sea, de la anterior a la nueva. Sí. Es el mapa de... Bueno, del palacio del emperador. Está muy guay. Me gusta mucho. Yo siempre juego ahí en... Captura la bandera. Y mira que antes no jugaba en Captura la bandera. Pues que... El mapa de los dos castillos a mí ya me ha cansado. Yo solo juego... Bueno, a ver... Yo... Yo juego en Captura... En Captura la bandera suelo jugar en... Portales de San Andrés porque es muy fácil. Te vas de uno para otro... A mí no me gusta nada. No me gusta nada ese mapa. No lo... Me caigo. Me muero. No sé. No, pero sabes que es lo malo. Que hay gente que es lista. Y estás esperando a que tú pongas la bandera y te aparecen con la linterna fantasma y te matan. Ya. Es que vaya arma a la linterna fantasma, Dios. No necesitas ni skill ni nada. Es que me gusta, eh. Porque yo... Me piso el boom y hicieron como una cosa. Que le ponía que no tenía tiro asesino para que la gente no siguiera comprando la tierra y no servía de nada. No servía, básicamente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pusieron? No, que antes... Antes... Se ponía que la linterna fantasma tenía tiro suelto, rotura de muros y tiro asesino. Ahora el que aparece solo que tiene tiro suelto y rotura de muros. Pero igualmente es tiro asesino. Sí. Es que lo bajaron para ver si la gente se lo creía y... Y no. Bueno, como había gente que ya la tenía y ya veía que mataban un golpe por la mombra. Ya. También... Ah, y el muñeco de miedo el boom, el boom, sí creo que se lo creía. Eso sí que lo bajaron un montón. Sí. Yo nunca me lo llegué a comprar. Mira que quería comprármelo. Pero... Es que a mí ya me atacaron con él y solo te llega a quitar, por ejemplo, 10, 15 corazones. O por ahí no te llegaron siquiera a matar como era antes. Ah. Es que estaba muy chetado y en los duelos siempre... Buah. No te llegaron el truco. Ah. Y otra cosa es que en el juego ahora... Bueno, en cualquier modalidad de juego... Si te sales y vuelves a entrar, te reconectas... Y el objeto no te lo deja usar. En plan, me refiero a que tú tienes el objeto puesto y aunque te padezca el... Vale. Porque... Entiendo. Porque había un... Un hack con eso. Sí. Es que te... Te lo ponías... Te ponías... Bueno. Ponías el muñeco, o sea, lo matabas, salías desde el central y claro. Eso es lo que está existiendo. Bueno. Yo creo que hemos jugado bastante, ¿no? Sí. Bueno, más que jugar a hablar. Pero ha estado bien, ha estado bien. Bueno, ¿qué te parece si vamos dejando el vídeo por aquí? Que ya llevamos casi 20 minutos hablando. Vale. ¿Vale? Vale. Vale, pues... André, muchísimas gracias por estar aquí en el canal. Y nada, espero que estéis durante mucho más tiempo. Y ya sabéis, chicos, si queréis ser el sub del mes, ya lo he dicho abajo. Ay, abajo. Ya lo he dicho antes, id abajo en la descripción y ahí tenéis todo lo necesario. Y nada, muchísimas gracias, André, otra vez. De nada. Y... Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!